Hola, ¿cómo está toda la gente del otro lado? Soy Maquiarena, les voy a presentar tres temas. Espero les guste, espero lo disfruten tanto como yo. Y esto es Haciendo Música. Entérate, no es ninguna amiga la que noche y día manda mil mensajes. No me quedo sola, tengo compañía si te vas de viaje. Haces mal si confías en mí. Entérate, me aburrió tu boca, ya no me provocas ni un pequeño incendio. Y cuando te dije que podía ser mala, iba muy en serio. Hoy con otro me río de ti. Tú me obligaste a inventar un universo de mentiras. A descansar, a caminar por las espinas. En su cama te he cobrado cada error. Tú me obligaste, tus traiciones me empujaron a sus brazos. Me hiciste en pedazos. No te extraño, si disfruto tu dolor. Prepárate, reza de quien puedas. Porque mi venganza apenas va empezando. Tú no me decías que tus aventuras mueran para tanto. Hoy tus celos se borran de ti. Tú me obligaste a inventar un universo de mentiras. A descansar, a descansar, a caminar por las espinas. En su cama te he cobrado cada error. Tú me obligaste. Tus traiciones me empujaron a sus brazos. Me hiciste en pedazos. Te extraño, si disfruto tu dolor. ¡Sol! ¡Gunza, grunza! Tú me olvidaste a inventar un universo de mentiras A descansar, caminar por las espinas En su cama te he cobrado cada error Tú me obligaste Tus traiciones me empujaron a sus brazos Me hiciste en pedazos Que no te extrañe si disfruto tu dolor Que no te extrañe si disfruto tu dolor Y eso Cumbia Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia Amor, amor, amor Amor, 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 amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si la base Aquí en mi corazón Mi amor Ha llenado mi alma Mi sangre Corre por mis venas Mi sangre Me hace estremecer Y salgo contigo Cumbia, Cumbia Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Sin cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú Sin cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando una oración y estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Cumbia Bueno, ahora sí me voy despidiendo con este último tema Pero no quiero dejar de agradecerle a Zadahic Estos haciendo música, estoy muy contenta de estar acá Muy feliz, me retiro con este tema, espero les guste Un beso a todos Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di En marcha así que yo no intento discutirte, no lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocar y te estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Esa sonrisa que a mí mismo me ha visto un paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio duele, no comparas con algunos Igual mejor que yo lo dudo Porque esa vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Y una cosa que yo no te he dicho aún De mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir que te he fallado Recuerda que también aquí te he perdonado En cambio tú dices lo siento No te quiero ¿Qué vas con esta historia entre tus dedos? ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Porque de mí no deberías preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa tan definitiva Esa sonrisa que a mí mismo Me ha visto paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú En cambio tú dices lo siento No te quiero Y tú me vas con esta historia entre tus dedos La, na, 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 na